Esta madrugada una mujer pedía auxilio desde segunda planta de la casa, alegando que su novio era muy violento. 12.45 de la mañana, agentes de tránsito detectan a una mujer postrada en la cornisa de una casa. Eugenia Bautista Antonio pedía auxilio desde el segundo piso de una vivienda del cruce de Aztlán y Azteca en la colonia Moctezuma. Y ya después no sé qué la aventó su mamá y gritó su mamá, pero cómo me meter yo, si me hago hacer algo también. No sé si le lastimó su mamá, no sé si se le salió, lo creo, porque no traía algo. ¿Lo viste que la aventó? Sí, la aventó. La puerta, yo creo, no sé qué es. Y se oye botella como la aventó y gritó su mamá. Escuchó bien. La mujer aseguraba que su novio la atacó cuando llegó en estado de ebriedad. Incluso comentó que su suegra yacía herida en el interior del inmueble. En el lugar, paramédicos agentes de tránsito y rescatistas debían esperar el arribo de fuerza civil para que autorizara el ingreso a la casa para verificar la existencia de alguna persona herida. Pero los uniformados tardaron 45 minutos en llegar. Fue entonces que irrumpieron en el domicilio para encontrarse con una situación riesgosa. ¿Qué le hiciste a tu mamá, güey? ¿Tiene alguna en la mano, güey? No, yo lo tiré. Bueno, la que traía, a lo mejor tiene otra, ¿eh? Y entró, mira, el culo de ese tronco. ¿Joel? ¿Vale a la chisar, güey? ¡Siete, siete! ¿Joel? ¿Cómo es la chisar, güey? 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 El acusado a quien solo se identificó como Joel quedó bajo arresto de elementos de fuerza civil. Josué González, Noticieros Televisa.